No hay niños, si hay ancianos. 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 Hay niños, si hay niños. Acá no pueden estar en casa. El resto de policías se quedó allá y los mató. Simplemente, a ver. Nada más. Nadie va a pelear. El señor, si se fijan, me está pidiendo eso. Van a ingresar a ver. ¡Vamos! 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 Inclusive tenemos que hacer un documento de los derechos humanos. También nos ha dado. Al juez. Y nos ha tomado. ¿Cuántos amigos? 121. Dice Ársm chorea. Hay transSTR story, señor Fiscal, därartGrasson, hay ancianos. ¡No queremos violencia! ¡No queremos violencia! ¡Queremos di加nobos! ¡Gracias!